¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo, y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. Sobreto que pongas en Twitter me gusta en LinkGames Estoy aburrida ¡Oh no! ¡Estoy aburrido! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Dani, dónde estás? ¡Yo no estoy aburrido! ¡Ya no hay quien podrá defenderme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicos, chicos, chicos, miren lo que encontré! ¡Lo quieren poquito! ¡Oh no! ¡Es pollo! ¡Dani, siéntate a nuestro costado, por favor! ¡Por favor! ¡Oh no! ¡Ahí, siéntate! ¡Oh no! ¡Colócate, mira frente! ¡Colócate, mira frente! ¡Exacto! ¡Ahí! ¡Estamos aburridos! ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Oh no! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Oh no! ¡Qué aburrido! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea tienes? ¿Quieres que te la diga? ¡Sí! ¡No! ¡Eso no! ¡Oh no! ¡Eso no! ¡Oh no, amigo! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Amigo! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Yo también! ¡Y si jugamos algo, juega! ¡A verle! ¡Oh sí! ¡Que podemos jugar! ¡Pero abuelo! ¿A qué quieres jugar? Y si jugamos a eso que juegan... que juegaban antes de... de... de que tú dices verdad... y reto... ¡Verdad, reto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo tengo algo mejor! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Date la vuelta! ¡Dani! ¡Dani, ¿qué haces? ¡Oh! ¡Dani! ¡Prepete! ¡Oh no! ¡Dani! ¡Oh no! ¡Mexicanos! ¡Oh no! ¡Colombiano! ¡Oh no! ¡Dani! ¡Ven aquí! ¡Oh no! ¿Por qué crees que son los inchangos? ¡Vencha! ¡Oh! ¡Guapo! ¿Y cómo es el incerro de Colombia? ¡Cocañero de alambios! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Censura! ¡Más te va a censurar eso! ¡¿Eles peruanos?! ¡Sí! 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 ¡Paloma! ¡Oh vaya! ¡Mira! ¡A ver si están creativos! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Ey chicos! ¿Por qué no jugamos a verdad o reto? ¡Sí! 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 ¡Esa fue mi idea! ¡¿Cómo se juega eso?! ¡Vale! Empieza a Pancra! ¡Vale! ¡Va a decir a quien quiera verdad o reto! ¡El otro dice verdad o reto! ¡Ok! ¡Háganse en circulito! ¡Voy a estar girando y al que le caiga! ¡No! ¡Tú eliges a quien quieras Pancra! ¡No! ¡No! Voy a escoger un número del 1 al 10! ¿Y cómo vas a hacer eso? ¡Vale! ¡No! No, por eso del 1 al 10 escogen un número! ¡Yo ya lo pensé! ¡El que caiga a alguien se le pregunto! ¡Va! ¡A ver! ¡Den uno al 10! ¡A la cuenta de 3! ¡3, 2, 1! ¡5! ¡El 10! ¡No! ¡2! ¡No! ¡Hala! ¡Sonó el celular de... ¡Siguete! ¡Eehh! ¡1! ¡3! ¡No! ¡4! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me pegué! ¡7! ¡Sí! ¿No? ¿Entonces no? ¡Ya sé! ¡Está mal su juego! ¡Empocracio! ¡Está enfermo! ¡Ah! ¡Soy un viejo! ¡Disculpen! ¿Verdad o resto? ¡Verdad! ¡Ay! ¡Te escogió verdad, chicos! ¡Chica! ¿Qué va a decir? ¡Que te voy a poner! ¡Sí, sí, sí! ¡Es verdad que tú y Timmy! ¡Estuvieron por ahí! ¡Tuvieron algo así bien raro! ¡Pesitos y todo eso! ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡No pasó eso! ¡Ay! ¡Yo digo que sí! ¡Yo digo que sí! ¡No! ¡No es cierto, Timmy! ¡Yo lo único que somos! ¡Somos mejores amigos! ¡Nunca he intentado besarme! ¡Somos amigos especiales! ¡Tú sales conmigo! ¡No, abuelo! ¡No, abuelo! ¡No, abuelo! ¡Vale! ¡Me toca a mí! ¡Yo escojo a uno! ¡Dani! ¿Verdad o reto? ¡Comida! ¡Dani! ¿Verdad o reto? ¡Comida! ¡Dani! ¿Verdad o reto? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vale! ¡Verdad! 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 ¡En eso estoy, mi hija! ¡¿Qué te escribes!? ¡¿Por qué escribes tan lento?! ¡Es que el autocorrecto ahí tengo las manos mojadas? ¡No! 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 ¡Verdad! ¡No! 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 A Pigermon Dale, dale, tienes que hacer un reto Tienes que hacer un reto Te reto que pongas en Twitter Me gusta Link Games Ok Oh no Ok Se me falló A Pigermon se ha muerto Ya está puesto Era que, era que sabes que le diga Que ponga la ropa también de Silvio Ya está puesto Ya no, ya no Ahora te toca a ti Te toca a ti decirle a alguien que haga un reto Hijo de tu madre Hijo de tu madre Dale, vale Morita Morita o Dani, cualquiera de los dos Escoge Morita, morita, morita Te reto, te reto Ajá Reto A que le digas A que le digas Me iba a decir a Whatsapp Whatsapp no conoces a Morita No es parte de la pandilla Eso no cuenta Ajá Va Que le digas A A Timmy Que estás enamorada De él Pero como se lo digo En Twitter Oh no Si, dile que quieres ser su novia O algo así Bueno, dile que estás enamorada Que estás enamorada Si, si, si Vale Le tengo que poner un tweet Con su arroba, ¿no? Estoy enamorada de ti Si, dile que estás enamorada Y que quieres verlo De ti Vale De ti ¿Cómo se? ¿Qué le digas pone Whatsapp? Ya está Ya lo puse Puedes ir a mi Tentero Vale Ahora me toca a mí Dani Te toca, te toca Mami Vamos a terminar bañados Vale No vale Tienes que poner igual un reto Que hayas tirado la nuque No vale Todos hemos puesto Te toca a ti No te hagas el tonto Ve No te hagas el tonto Tiene creativo Si No vas a salir de esta Vale Dani Chicos ¿Qué le podemos decir? Oh no Dios De haber gritolin y todo Está diciendo Va Dani Dani En un tweet Tienes que poner De noche me gusta maquillarme Y ponerme vestidos Vamos Tienes que hacerlo Dale Dani Eres el único Yo me la he jugado con Esh Yo me he jugado Con decirle Que estoy enamorado De ti Ok Déjame Me tomo una foto Si 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 Así no vale Tienes que escribirlo Ya Vamos Tienes que escribirlo Ya que eres el único Que falta Para ya terminar Este juego Por eso Con esta cara Me voy a tomar una foto Va Va Apurate Si Mira todo el mundo Chicos Si les gusta Este video De verdad Dejen muchos likes Para así hacer Más Más Y más Y con retos Muchos más feos Que el que le pusieron A Pearl Porque ahorita Después de esto Silvio lo bota De la pandilla Ya Dani Ya lo pusiste Si Ahí está Va Ya lo puso chicos Revisen el twitter De todos los que estamos aquí Y vayan a ver Perfecto Compruébenlo Así que Dejen mucho like chicos Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Adiós Adiós